No, ¿qué pasó? ¿Qué pasa papitos? ¿Cómo están? Soy yo, Ñañet. En el video de probemos Garten of Bambam 6. En este juego debemos de buscar el centro real de la reina Boncelia, pero no será tan fácil, ya que una babosa monstruosa nos estará persiguiendo. Sí, lo sé, cada vez más vértices, pero así es esto. Así que no me enrollo más y vamos con el video. Ok, papitos, el día de hoy, Garten of Bambam 6. En realidad, esta es la entrega número 5, pero yo no sé por qué le pusieron que era la 6, ¿eh? Nos habíamos quedado en el otro episodio, en el otro capítulo, con el sheriff. Pensar en lo que podría estar pasando en el piso de arriba me aterroriza. Imagínate cientos de animales enfurecidos escapando por fin, con una única cosa capaz de darles paz, y es atraparte a ti y a tus amigos, sus captores. No voy a suavizar esto, estamos en un gran problema, compañero. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. A menos que quiera ser tragado entero, con dientes afilados, haciendo más fácil digerir. Ok, ¿está Stinger Flynn? ¿O quién era este? Si no, algo así se llamaba. En el otro episodio, tengo entendido que el venado, o el canguro moradito, no me acuerdo, como boncilla, algo así se llamaba. Es el que había fallecido, ¿no? O había... no me acuerdo qué le pasó, o algo así. Ok, lo hemos activado. ¿Y ahora? Lo activé. Ok, no le puedo apretar a esa tarjeta, ocupo la tarjeta. Ok, una tacita, aquí está la tarjeta. Vamos a abrirle. Ok, abrimos. Ok, ¿se escuchan como risas extrañas? Vamos. Ese es nuestro boleto de salir de aquí, compañero. Ok, venga, vamos. Este juego toma recursos de la PC increíblemente altos, ¿eh? 100%. No es la más bonita, pero al menos debería estar ocupado, desocupado. Ok, vamos a seguir al sheriff. No sé qué onda con el sheriff. Pero bueno, en el otro capítulo era bueno. En este... ¿Quién sabe, no? A lo mejor es malo en este capítulo y... Nosotros lo andamos siguiendo al papu. ¿Qué? Me quedé en la oscuridad, ¿eh? No sé qué está pasando. Se puso oscuro. Yo estoy yendo a donde hay luz. No me quisiera morir. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ok, allá va. Ahí voy, papi. Debíamos estar a salvo ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue la luz, sabes? Algo súper extraño está pasando aquí, ¿eh? Algo súper extraño. Hombre, no extraño este lugar. Aquí es donde me refugié después de ser abandonado. Aquí por... Aquí he pasado muchas noches frías y solitarias. Noches que quisiera olvidar. Pobrecito, ¿no? Ni modo, pobrecito. Me encontraron la reina, Bitter Giggle y un par más. Y fui lo bastante torpe como para permitirle... Pero aquí estoy, de vuelta al principio. Como te dije antes, tenemos que conseguir el centro de la reina lo antes posible. El único que puede permitirnos volver a detener a los traviesos y sellar las puertas. Lo teníamos guardado en esta habitación, lejos de cualquiera que pudiera acceder a él. Con la esperanza de no tener... Leen muy rápido. Pero aquí estamos. La puerta se abre activando cuatro interruptores. Lo primero que debemos hacer es encontrar una forma de llegar a salvo a los otros sectores. Echemos un vistazo. Estoy un poco enfermito, por si me escuchan. Pues estoy un poco enfermo, ¿sabes? Encuentra la forma de viajar con seguridad de una zona a otra. Parece ser que vamos a tener que hacer parkour del bueno. Mira, es que yo soy pro de Minecraft, papi. Yo creo que esto está mal hecho, ¿eh? Y luego hasta allá. Ok, salta, despacito. Ok, ok. Hasta allá. No, 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 no te caigas, no te caigas, papi. Ok, acá. Aquí, aquí es aquí. Aquí es aquí. Aquí, aquí. No te vayas a caer ahorita, ñañel. ¡Corre! Ok, salté. Ok, aquí. Te agarro esto. No, ¿qué es esa cosa? No me puedo mover, ¿eh? No me puedo mover, güey. ¿Qué es esa cosa? ¡No, corre ya! No me puedo mover. No, ya. Morí. Pero no me podía mover, ¿eh? O sea, ¿sí fue una muerte o eso estaba planeado? Ok, revivimos desde aquí. Ok, el papu ya no está. Ahora hay... Estás raro. Ok, ahora... Hay una cama. Una tacita de té. Esta cosa. Supongo que se tiene que abrir, ¿no? Ok, están estas cosas de aquí. Unos engranajes. Tu juguete está ahora equipado con luz enfrente. Ok, pues bueno, vámonos. Supongo que voy a tener que regresarme, ¿no? Voy a tener que regresar, pero el sheriff se acaba de ir, ¿eh? Ok, está Bambalina y está el sheriff Toaster. A ver, vamos a ver qué es lo que quieren estos perros. Ok, papus. ¿Qué onda? ¿Sabes algo de alguien que engaña a los otros y los encarcela? Esta dama afirma que alguien la secuestró y encarceló durante algún tiempo, pero consiguió escapar. No pude verlos bien. Tengo la sensación de que el culpable es increíblemente inteligente y bueno en lo que hace. Yo no he dicho eso. Mi síndrome nunca se equivoca y algo me dice que es muy guapo. Muy guapo como yo, papu. Debería estar a salvo aquí por ahora. Mis alumnos son mi responsabilidad. No puedo enseñar sin una lista de asistencia completa. Debemos encontrar al culpable, pero antes asegurémonos de que estamos vivos. ¿Qué tal si vas al sector de introducción y buscas el primer interruptor? Haré que Stingelfin se ha transportado aquí. Parece que ha pasado por mucho y necesitamos estar todos concentrados. Ojalá salgamos vivos vivos de esta. Ok, ¿a cuál sector? Sigue los postes de luz. Utiliza tu juguete para un transporte seguro. Ven, ven juguetito. Ok, mi juguete trae luz. Ven para allá. Ok, aquí están las puertas, ¿no? Se supone que aquí están las puertas. Vamos a abrirlas. Ok, no puedo. Acá está la energía, ¿no? Vamos a encenderla. Ok, llegamos. Aquí hay una nota. Ok, parece ser que sí. Se encienden estas cosas de aquí. Tengo entendido que ahora sí podemos abrirlas. Venga. Ok, esta es la misma sala que esta de acá, ¿no? Es un escenario vacío, sin más. Ok, aquí hay un puzzle de las sillas. ¿Dónde está la tarjeta, papu? ¿Dónde está la tarjeta? Necesito la tarjeta. Ok, aquí está la tarjeta azul. Ahora sí podemos ir a abrir la puerta esa misteriosa de ahí. Vamos a abrir. Venga. Me alejo, por si aparece algo misterioso. Y mira, ¿es este perroski otra vez? Oh, ya se han ido. ¿Cómo se llama? Púrbul... Bueno, antes le decían Jester. Ahora yo me acuerdo cómo se llama. No te preocupes. No voy a hacerte daño. Pero si él tuvo la culpa, ya ha hecho bastante daño. Él hizo que la reina explotara, ¿no? O tuvo un hijo o algo así. Pero lo siento, de verdad que lo siento. No sé qué me pasó. Simplemente no pude contenerme. Ok. Conocía bien las consecuencias y aún así seguía adelante. Y dije esa estúpida broma y ahora la reina probablemente está muerta por mi culpa. Este es un maldito perro, este. No te culparía si no me perdonas, pero te estaré... Estaré muy agradecido si lo haces. Que sepas que haré todo lo que pueda para compensar lo que hice. Estás aquí por el interruptor de la habitación donde está el centro, ¿verdad? Pues obviamente, papu. Está aquí, pero dentro de esa taquilla no se me ocurre qué hacer. Ok, está dentro de esa cosa, dice. Ok, vamos a apretar esto de aquí. Esto me imagino que van a activar los interruptores estos de acá. Ah, ok. Es una combinación. Es una combinación por lo que estoy viendo. Me voy a tardar un ratito, pero... Pero bueno, ya que, ¿no? Ok, vamos, pues. Entonces, azul, 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 azul. Ok, es este primero, ¿no? Es este primero. Luego sigue... Azul fuerte, azul fuerte, azul marino. ¿Dónde está? Azul azul fuerte, azul marino y azul bajito, ¿verdad? Ok, es este de aquí. Luego sigue... Eh... Azul azul. Oh, el mismo de arriba. El mismo de arriba. Este de acá abajo, el tercero es el mismo. Ok, dos mesas azules así de este color. Ok, es este de acá. Ok, el siguiente... Es dos azul bajito. Uno y uno. Dos azul bajito, uno y uno. Aquí está. Venga. Ya casi lo conseguimos. Ah... Era este. Luego sigue dos azul fuerte, uno y uno. Dos azul fuerte, uno y uno. Es este de acá. Ok, listo. Luego... Eh... Falta uno, ¿no? No más. Dos azul fuerte, uno y uno. Y dos azul fuerte, uno y uno. Ok, falta uno. Este, este. No, este no. O sí. Dos azul fuerte. Y es este, uno y uno. Ok, sí. Parece que sí, eh. Sí, es este. De hecho, se puso... Ah... Ok, se puso este. Ok, ¿esto qué es lo que hace? Sea lo que... Sea lo que planees hacer con las luces. No, no, no. Hazlo rápido. Los travesos no tienen piedad. ¿Puedo encender esas cosas de aquí? Que se enciendan las luces mejor. Quiero pensar que esa luz de allá arriba... La tenemos que mover, ¿no? Al proyector o algo así, por el estilo. Ok, vamos a mover. Venga. De hecho, si se mira algo. Garden of Bambam. Kindergarten. Ok, creo que con eso es más que suficiente, ¿no? Bueno, ahí me fui de más. Vamos a activar ahora el... El de color azul, ¿no? Este vamos a activarlo de color azul. Ok, listo. Activado el azul también. No les estoy poniendo todo... Porque yo siento que va a ser muy cansado, ¿sabes? Va a ser muy cansado... De ver todo el proceso de activación... Porque es algo aburrido. Si les soy honesto. Pero está bien. Ahora vamos a activar ese que es el último, ¿no? Ok, he activado las luces... Y no sé por qué, pero me mandó pa' acá. Activé las luces... Y las acomodé. Y me mandó pa' acá. Que nos teníamos a esconder o algo así. No digas ni una palabra. Hola. Hola. ¿Alguien está ahí? ¿Ustedes son amigos de Bambam? Necesitan ayuda. ¿Quién está hablando? No alcanzo a ver, ¿eh? Ni se te ocurra abrir la puerta. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo abrir la puerta, papu? Abre. ¿Abro o no abro? Abrir. No. No, no voy a abrir. No. No voy a abrir porque se está poniendo el recibo. No voy a abrir. Los luces vuelven a encenderse. Creo que el video está terminando. Es peor de lo que pensaba. Y es todo por mi culpa. Deberíamos volver al lugar de donde viniste. En el camino de vuelta, pensaré en algunas bromas que puedan distraer al sheriff de eliminarme en cuanto me vea. Ok, aprieto esto. Listo, ¿no? Esto es para activar los sectores. Vente, papu. Vámonos. Fue un buen puzle. Fue un buen puzle. Lo más que una parte de la que estaba ahí, no sé por qué no se me grabó. Pero el chiste es de que de ahí, alucé para allá y se me puso eso del contador. No sé por qué no se me grabó, pero bueno. Son cosas que pasan. No sé qué sea, pero bueno. Es un medio falso. Llegamos. Tienes muchas rayas apareciendo por aquí, Bitter Giggle. ¿De verdad creías que te dejaría entrar aquí? Mi compañero en la lucha contra el crimen resulta estar trabajando con nuestro criminal más buscado a mis espaldas. Tuve un mal presentimiento sobre ti en cuanto te vi. Quería usarte como CEO para los otros crímenes, pero la reina insistió en que te diéramos una oportunidad. Debería haber seguido mis instintos, como siempre estaba en lo cierto. Ustedes dos deberían de irse. Su destino aquí no será mucho mejor que su destino allá afuera con los traviesos. No necesito compañeros, encontraré a Little Blick. Y juntos libraremos al mundo de monstruos como tú. ¿Qué? 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 ¡No! ¡Te salvaré! ¿Qué? ¡Vámonos de aquí! ¿Pues para dónde, papu? ¿Qué era esa cosa? ¿Era como una babosa o algo así por el estilo, no? ¿Era algo así? Y está cerrado, güey. Bien, estamos a salvo por ahora. Eso es todo. ¡Se lo llevaron, güey! O son ustedes dos. El dúo de la destrucción. ¿No causaste tú todo esto? Lo hice y pienso compensarlo. Todos los que te importan para verte redimirte probablemente ya se hayan ido. Así que, ¿para qué? ¿Cómo puedes hablar? Las medusas no tienen cerebro. Deberíamos ir a encender los otros interruptores de la puerta. Vayamos ahora al sector de potenciabilidad. Vámonos, pues. Vámonos, allá nos vemos. Porque, como les digo, es muy enfadoso tener que ir siguiendo todas las luces, ¿ok? No sé cuál sea el sector ese que dice el papu, pero mira, me voy por acá. No sé qué es eso, ¿eh? No sé qué se escucha. Tengo miedo. Tengo miedo, papu. Deja activo esta cosa. Guay, ocupo esa cosa. Bueno. Tengo la tarjeta amarilla, por lo menos. No puedo encender las luces todavía, pero puedo abrir la puerta. Venga. Abrimos la puerta a esta amarilla. Ok. Ven, dron. Ok, estoy en el sector de potenciabilidad. ¿Sabes qué es cosa? Vamos, hombre. Tenemos que volver juntos. Ni hablar. Tus chistes son basura. ¿Esos papus quiénes son? Tendrás una sola pierna, pero pensarán que eres el chiste cuando saltes como un conejito. Debemos de volver a unirnos para evitarlo. Es como el otro papu, ¿no? Este güey es como el otro papu. Se van a morir, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Se fueron a la chingada los dos güeyes. A ver, ¿aquí qué tengo que hacer? Debe haber una tarjeta por aquí, ¿no? En estas cosas como para poder entrar. Ah, mira. Por ahí. ¿Ya vieron? Por aquí abajo. ¡Uy! ¡Uy! No sé cómo hice eso hoy, pero soy un crack. Soy un crack, papu. Soy un crack. Es todo, es todo. A este pégale primero. Aquí ya no sé cómo volver para arriba, ¿eh? Si no se abre esta puerta... Ya me la pelé. Ok, venga. Pégale ahí. Ok. Activo esto. Ok, se abrió. Se abrió esta puerta. La verdad no sé si sea por aquí. Ese güey da miedo. Déjale, abro acá. Solo tengo que asegurarme de no perder al otro. Pero debo recordar, no más bromas sobre estar atrapado en la bolsa de un canguro. No sé quién sea ese güey, ¿eh? No me da muy buena espina, pero deja, deja por esto de aquí. El, el dron no sé para qué sea, ¿eh? Ok, bambán. ¿Qué haces aquí, papu? Ok, bambán. ¿Qué haces aquí, perro? He visto casos... No eres muy, muy buen. No eres muy habladora, así que voy a suponer que estás aquí por una razón importante. Sea lo que sea, iré contigo. Ok, bambán, ok. Me gusta tu iniciativa. Tengo que admitirlo. Ok, deja que lo ponga derechito. Ok, lo tengo que... Ahora me tengo que ir por acá arriba y pegarle, ¿no? Aquí, dron. Ok, sí, ya se activó. Perfecto, se activó la puerta de allá. Venga, vámonos, bambán. Abro. Vente, bambán. Tú primero, bambán. No me quiero morir. Ok, listo. Este que está súper oscuro. Ok, venga. Este también necesita abrirse. Hay una bambalina gigante ahí. ¿Qué ha pasado aquí? Dice que bambán es la clave, ¿no? Para la luz. Hola, bambalina. Ah, no, son bambans. Son bambans. Mira este lugar. Me resulta muy familiar, pero no sé dónde he podido ver algo así. Ok, esto es un puzzle de toda la vida, ¿no? Esto es otro puzzle de toda la vida. Tengo que activar esa cosa. Venga, vámonos. Uh, uh, la activó. Soy un crack. Ok, venga. Ok. Ocupamos ponerle algo, bambán, ahí, ¿eh? Necesitamos activarlo. Ok, esa cosa de ahí se activó. Esta de ahí. Puede ser que a la estatua de bambán hay que irla moviendo hacia allá. ¿Verdad? Puede ser que sí. Deja, abro un poco de espacio para que entre bambán. Este acá, este por allá, este por acá y este por acá. Listo, ahora entra bambán como si nada ahí, ¿no? Venga. Listo. Listo, este ya está activado. Ah, tengo entendido que falta este de acá, pero... Ahora lo tengo que mover allá o que... Ah, lo tengo que mover aquí. Y ahora te pongo allá. Ok, listo. Otro activado. Ok, ahora se activó la luz de allá. Vamos a activar esta de acá. Venga. Ok, listo. Movimos a bambán a la luz. Ok, bambán ya listo. Está en la luz. Ahora hay que moverlo allá, a donde estaba. Venga, bambán. Listo. Venga, lo pongo ahí. Activado. Ok. Ya quedó. Ok, se abrió la puerta. Tengo la llave. Todo por... Todo por una miserable llave, ¿sabes? Todo por una miserable llave. Ok, listo. Vamos a ver qué es lo que hay. Dime que hay algo bueno. Cuidado. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué hace eso aquí? Era como una babosa, ¿no? Es lo que se llevó a bambalinas. ¿Sí se acuerdan? Fue lo que se llevó a bambalina. Ya está... Ya está abierto. Que pues sí está abierto. Ya está... Ya está abierto. Esa cosa se la llevó, ¿no? Esa cosa se llevó. Ok. Ok. ¿Ese tipo de ahí es amigo tuyo? ¿Puedes decirle que baje ahora? No. Y es como si fuéramos a comernos su panqueas. Oye. Ya puedes bajar. Somos amistosos. Me agarró. No me digas que morí. Ok. Vamos a intentarlo de nuevo, ¿no? Esto no puede estar pasando. Hey. ¿Es ese hombre ahí? ¿Es amigo tuyo? No, no es amigo mío. No es amigo mío, Bambán. No es amigo mío, Bambán. No es amigo mío, Bambán. ¿Qué? Ay. Agarró a Bambán. No. Así que eres mi salvador. Recibiste mi advertencia. Tuviste la oportunidad de escapar de mi destrucción. ¿Qué? ¿Qué pasó? Déjanos en paz. ¿Quién era? ¿Quién era? Ah. Era este. Es el papu este, mira. El Jester o Bumble. ¿Cómo se llamaba? Algo así se llamaba, ¿no? Ok, a los dos. A los dos los madrió, ¿eh? Ok, esta cosa no se quiere abrir. Estoy haciendo palanca, pero no quiere abrirse. Ok, listo. Tengo la tarjeta morada. No vamos. No vamos. Bambán. Nos vemos, Bambán. Listo. Vamos a la puerta morada. Ese papu... Es un poco terrorífico, no les voy a mentir. Pero mira, aquí está la puerta morada. Listo. Vamos a ver qué es lo que hay. Me voy a hacer atrás. Ok, vámonos. Es hacia abajo. Venga, llegamos. Abrimos. Que no venga nadie corriendo de ahí arriba, por favor. ¿Por qué, Ben? Esperen. Permanezcamos juntos. Ok, se paró muy rápido, ¿no? Me duele la cabeza. ¿Viste dónde fue el doctor... ...dadado? Después de nuestra contienda. Espera, conozco este lugar. El interruptor debería estar en la oficina de arriba, pero... ...entrar ahí no será fácil. Tendríamos que activar las cuatro cerraduras de la puerta, desde aquí abajo. Pero primero hay que arreglarlas si necesitamos... ...necesitan energía. Puedo arreglarla si hay electricidad, pero recuerdo que el show manipuló el interruptor de encendido para que alertara a toda la instalación de nuestra ubicación si se activaba. Activaría una alarma, lo que aseguraría atraería a algunos invitados no deseados. Si pudieras cubrirme desde arriba mientras arreglo estos interruptores, aquí abajo podríamos entrar en esa oficina. Estoy listo cuando tú lo estés. Ok, activamos eso. No se asusten a desesperarse. ¿Esto para qué es? Ok, esto es para recargarlo. Mantén los ojos de las doce luces que me rodean. Si se ponen rojas... Si demasiado se ponen rojo y no intervienen, estamos perdidos. Ok. Usen el de hecho también. La luz de allá arriba necesita recargarse después de cada uso. Ok. Aquí vienen. Ok. Cubre a Peter Gullis desde arriba. Voy a recargar esta cosa de una vez, no sé por qué, pero bueno. Ok, no se tienen que poner en rojo a lo que vi. Ok, ahí hay una. Vamos. A ver, aquí hay una. Ok, abajo hay otra. Listo. Ok, a este papu creo que tenía que pegarle también para que se fuera. Ok, vamos. Aquí hay una. Ahí hay otra. Listo. Recargamos. Terminé uno. Allá abajo hay otro. Vamos. Ok, listo. Ahí todo listo. Todo de chill. Ok, le apretamos a este para que se vaya. Ok, aquí hay un papu también. Luego ahí había otro. Activamos esto. Ok, allá. Allá hay otra. Del lado izquierdo. Vamos. Ok. Se subió otra cosa de esas. Ok, le apretó la luz. Ok. Ok, ahí. Abajo. Ok, allá hay otra, eh. Allá hay otra. Vamos. Izquierda. Arriba. Derecha. Ok, hay que activar esto. Corre, lo activamos. Ok, del lado derecho. Listo. Todo chill, ¿no? Ok, de ahí. Ok, recargo esto. Ok, de izquierda. Corre, corre. Ok, corre porque aquí hay muchas. Allá hay una. Luego abajo había otra. A la derecha había otra. Hay que activar esto. No hay que dejar que esté esa cosa ahí. No, 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 no. Ahí la cagué, ahí la cagué. Vamos. Arriba. Ok. Del lado izquierdo también hay. No, no, no. Voy a fallecer, eh. Ahí. Y ahí. Corre, corre. Esa cosa me va a matar si no la tiro. Listo. Ok, sí, lo, sí, lo. Activa el interruptor y volvamos. No quiero pasar ni un minuto más en este lugar. Ok, listo. Activado. Malditas larvas. O no sé qué sean esas cosas, eh. Me pusieron... Me pusieron en tensión. Tengo que admitirlo. Pero lo bueno es que somos unos pros. Somos unos cracks, papu. Somos cracks nosotros. Ah, yo creo que de aquí va a ser de regreso, ¿no? Ya. Porque ya activamos ese. Entonces ya ahora sí va a ser de regreso. Tengo entendido. Y para ir caminando, porque se van a encender. Espera, tenemos que hablar. ¿De qué quieres hablar, papu? Hasta ahora hemos hecho grandes progresos y eso me está levantando el ánimo. Eso es mentiroso. Tengo ganas de contar un chiste. ¿Estás listo? ¿Cómo se llama un sapo que está molesto? ¿Cómo se llama, papu? Desgraciado. ¿Qué? Se rieron los... Se rieron las cosas esas. ¿Escuchaste eso? Ellos se rieron. La última vez que conté un chiste, solo oí gritos. Ok, Stinger Fin. Hemos llegado, papu. Ok, tienen encerrado a Nap Nap. Encerraron a Nap Nap. Mira. Ok, está el perrucho. Está el perrucho aquí. Está Nap Nap encerrado. Es que es mordelón, ¿sabes? Nap Nap es mordelón. A lo mejor por eso lo encerraron al papu. Oye, aquí está Bambán. Está sano y salvo, Bambán. Todo lo que necesitamos es un interruptor más y estaremos listos para tomar el centro. Se puede decir que nuestro día no será terrible durante mucho más tiempo. ¿Han pasado algo mientras no estábamos? Ok, el otro es todo derecho, ¿no? Estoy de acuerdo. Señor Dadado no está tramando nada bueno. Y el otro es el perrucho. Y el otro es el perrucho. Aunque no estoy seguro si alguno estaría feliz de escuchar esto. Intentó alguna de sus típicas travesuras, así que lo metí en una jaula. Además, tu gran amigo felino entró aquí como si conociera el lugar. No me atreví a acercarme a él. ¿En serio? Tengo que ir a verla. Es una de las pocas que aprecian mis bromas. Stinger Flynn quería hablar contigo. Se siente raro estar en el mismo bando de nuestro... De nuevo, después de todo lo que ha pasado. Tengo entendido, entonces vamos a tener que ir al último lugar, ¿no? ¿Quieres hablar conmigo, papu? Quería que supieras que todo esto está pasando por tu culpa. Nunca creas lo contrario. ¿Cómo que por mi culpa, perro? Si no hubieras intervenido en mi plan o en el de la reina, estarías en tu cálida cama. Pero sin los hijos, sin los niños. Estaría libre de mis grilletes y todo lo que lastimaste no habrían sido lastimados. Y pregúntate esto. Si no estuviera conectado a tuberías que me drenaran mi gibanium y encogieran mi tamaño, podría a mi tamaño ni general habernos ayudado en nuestro puro. Debido a tus tontas decisiones, ahora es aún menos probable que volvamos alguna vez con los niños. ¿Pues dónde los pusieron a los niños, güey? ¿Dónde los pusieron? Que ya tienen desaparecidos siete juegos. ¡Siete juegos! Bueno, son seis. Bueno, no te creas. Este es el cinco. Pero no sé por qué le pusieron que era el seis. No sé qué pasó ahí. Ok, estamos como en una parada de autobús. Buenos días, dormilón. Debiste seguir durmiendo, aún estamos esperando el autobús. Hombre, estoy tan cansado. Deja quecarte, no eres el único. Quizás dormir un poco como Pilate. Un poco. Ha estado durmiendo durante días. El autobús está aquí. Finalmente. Ok, el autobús está listo. Vámonos. Ignora, no es el correcto. Yo no quiero ir a la playa, solo quiero volver. No podemos. Debemos llegar a la playa. Ser franco, no sabía que sería tan difícil llegar a nuestro destino. Si no fuera por tus irritantes acciones, no estaríamos en esta difícil situación. ¿Pero, Stinger? Mis acciones y tus inexistentes habilidades al volante. Creo que Opila puede conducir mejor que tú. ¿Estás seguro que quieres hacer esto de nuevo? ¿Hacer qué otra vez? No hace falta ponerse agresivo. En realidad, creo que ahora sería el momento de irnos a casa. ¿Tienes idea de cómo volver a casa? Bueno, no, pero el capitán y yo podríamos resolverlo. ¿Verdad, capitán? ¿Dónde está el capitán? ¿Soy yo el capitán? Ah, no, está aquí al lado. El capitán es este, ¿no? Otro autobús está aquí. Y nadie quiere conversar con un ser que es menos útil que el asiento en el que está sentado. Y cierto, este papu no es nada útil, ¿eh? Ok, vuelve aquí. Este también es el autobús equivocado. Ok, le valió madre. El capitán ha sido capturado. ¿Qué vamos a hacer? Estoy pensando. ¿Qué? Acabamos de perder dos. Esto no tenía que pasar. Tenemos que seguirlos. ¿Es correcto, boss? ¿Qué? Bueno, nos terminaron atropellando. Nos terminaron atropellando. Eso estuvo muy extraño. Pero bueno, es hora de irnos, ¿no? Al último sector y, bueno. Completar este juego. Habla con Bitter Giggle. Ok, vamos a hablar con Bitter Giggle. ¡Bitter Giggle! ¿Ahora qué, papu? Tenemos que tener el último sector activado. Encontré dos de estas tarjetas por ahí. Bambam quiere decir... Un man tomó una y dejó otra para ti. Te vio durmiendo la siesta y decidió ir solo. Deberías poder alcanzarlo. Se pone muy errático cuando le llamo Bambam. ¿Sabes por qué? Ok, tengo la tarjeta. Es color azul. Si no me equivoco. Y ahora tengo que ir al último sector. Ok, llegamos. Ok, llegamos a la última puerta, papus. Venga, activo eso. Y por mientras voy activando esto de la electricidad. Ok, se activó eso de la electricidad. Falta este de acá. Venga, vamos. Ok, listo. Y tenemos otra cinta. Ok, vamos al último sector. Este es el último sector. Ok, se mira misterioso. Tengo que admitirlo, eh. Esa puerta gigante no me gusta para nada, eh. ¿Para qué les miento? No me gusta nadita, papu. Ok, tengo entendido que ese estaba activado. ¿Ese se puede activar? Ok, venga, vamos. Tengo que saltar. Ok, lo activamos. Ese está activado. Ok, listo, activado. Ok, se activa ahora el botón de allá. No me digas que va a ser uno y uno. Qué aburrido, ¿no? Pero bueno. Ok, listo. Según yo ya están todas activadas. Vamos a salir de aquí. Pero esta gran puerta no se abre, ¿no? Ok, aquí. Vamos. No lo debían de poner atrás de unos arbustos, eh. Eso es error de diseño. ¿Qué tal si no lo ve alguien? ¿Qué tal si alguien no lo ve? Pues. Ok, el dron. Dronsuki. Ok, aquí es como una sala de experimentos. Ok, sí, parece ser una sala de mis... Hola, gigante. Basta, papá nos dijo que no habláramos con extraños. Pero necesitamos ayuda. ¿Has visto a nuestro papá por aquí? No ha venido hoy. ¿Ocho Jollipops? Para con... ¿Qué son los Jollipops? Si lo ves, dile que vuelva. Ok, necesito ocho Jollipops. Creo que van a ser estas cosas, ¿no? No tienes ninguna piruleta para colocar. Ok, piruletas. ¿Qué son las piruletas? Paletitas, ¿no? Ok, tengo una. Ok, aquí va dos. Aquí hay otra. Tres. Cuatro. Por aquí tiene que haber más, ¿no? Cinco. Ok, aquí atrás hay una. Seis. Ok, aquí hay otra. Ok, aquí está la última. Venga, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Listo. Tengo las ocho. Ok, parece que con ese puzzle se abre. El límite de velocidad es de 15 kilómetros. Ok, ¿y ahora? What the fuck? What? Rápido, quédate en el medio donde pueda alcanzarte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿He muerto? ¿Morí? ¿Qué me mató, güey? Ok, aquí no. En realidad podemos hacer ambas cosas. Ok, ahí está. O pila. Pero necesitamos mucha energía. Grandes baterías. Emparecidas por las tiendas en las esquinas. Haz que algo, el mayor ruido posible. Y luego sal corriendo mientras está distraído. Tengo que hacerlo rápido. Ok, me falta... Me falta ese de allá. Corre, 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 corre. Ok, se fue para allá. Ok, listo. Vete. Vete. Falta otro más. Ok, venga. Ahora sí me puedo ir, ¿no? Rápido, digita las carpas iluminadas. Ok, estoy aquí en las carpas. Que tengo esa batería. Toda la zona entre las dos tiendas. Ok, me tengo que ir por aquí. Tengo entendido. Para que no me vaya a voltear a ver. Ese pajarraco. Ese lo pila, ¿no? Pero convertido. Ya ven que en el otro juego se había como que... Se había transformado en algo extraño. Ok, ¿aquí qué pasa? Aquí no hay nada, ¿verdad? What the fuck? ¿Y eso para qué es? Tengo entendido que lo tengo que lanzar. Y en cuanto pila, lo agarre. Corro para el medio. Corro hacia en medio. Cuando en cuanto lo agarre. Ok, vámonos. Se lo lleva. Y luego se lo va a empezar a comer, ¿no? Venga, no sé por qué agarre el guante. Pero bueno, creo que se lo tengo que poner. Y tengo que ir otra vez a las carpas, ¿verdad? Larga vida al págaro. Venga, venga. Tengo que ir a la de allá. Corre, 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 corre. Se alcanzó. Venga. Venga y luego otra vez a la carpa. De acá. Que no me vea, opila. No me vea, opila. Ok. Ok. Ok, ese ya se activó. Pues lo bueno. Ahora tengo que tirarle el bote otra vez. Y ya con el bote se distrae. Y otra vez le tengo que ir en medio, ¿verdad? Que se distraiga. Deja que se distraiga. Ok, opila. Vámonos. Se lo lleva y se lo empieza a comer, ¿no? Listo. Ahora sí. Vamos a activar esto. Listo. Lo activamos. Se activó y amplió el rayo. Debería ser cubierto. Haz que el pájaro se sumerja una vez más. Ok, ya. Ya quedó, ya quedó. Ok, parece ser que lo electrocutamos o algo así. Mirad, ahí quedó todo tieso. Y está mutante, ¿eh? Ok, ¿ahora qué, bambán? Debemos contratarte como instructor de seguridad. Pues obviamente, pavo. Obviamente. Soy un crack. Quédate donde estás y viene. ¿Qué puedo hacer con esa puerta grande? ¿Con cuál puerta grande? Ok, con esa de ahí, ¿no? Ok, vámonos. Chica puertonona, ¿no? ¿Cuánto se habrán gastado en esto? Ya no tiene ni lógica este juego, ¿eh? Los juegos de Garden of Bambam. Pienso yo que... Ya no tienen ni lógica los cabrones, güey. ¡No, papu! Oh, se le cerró. Justo, justo a tiempo, pa. Justo a tiempo se le cerró. No... No le bastó, ¿eh? Ok, ahora está chiquito. Opila. Corrió. Ok. No es algo que quiera volver a experimentar. Tú buscaré el interruptor en donde estoy y tú busca también en donde estás. Déjame ver si puedo abrir esas salidas para ti. ¡Ábreme, bambán! Ok, gracias. Ok, está este papu aquí. Adelante, presiona la cosa. ¿Qué le pasó a sus brazos? No pasa nada, te lo prometo. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Lo ves? Te dije que no pasaría nada malo. No me da buena espina, ¿eh? No me da buena espina ese papu. No les voy a mentir, no me da buena espina. Ok, llegué a la puerta. Venga. Puedo abrir esta. Esta no. Ok, ¿aquí qué es? ¿Qué es esto de aquí? Recorder. Ok. Algo ocurrió. Ok, esto no sé qué es. No sé qué es esto. Voy a tener que ver qué es lo que hace cada cosa. Ok, por aquí. Al principio sí puedo ir, ¿no? Ok, va acá. Todavía puedo ir. Por aquí. Ok. Necesito presionarlo de nuevo porque... Si no me va a tirar esa. Ok, listo. Ok, por aquí. Uy, no, 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 no. Puedo regresarme. Ok, venga. Vuelve para acá. Vamos. Ok. Corre. Ok, aquí vamos bien, ¿no? Vamos por buen camino. Ok, venga. Por aquí. Por acá. Por acá. ¡Salta! Ok, listo. Tengo la llave. Ahora sí, vámonos de regreso. Ok, no sé por qué se escuchó así. ¡No! Corre, corre, corre. Me caí. No sé si es bueno estar aquí abajo, ¿eh? Venga, pero tengo la tarjeta naranja, ¿no? Esta sí es para esto. Ok, sí. Ok, es la puerta de... Ok, sí, es lo que iba. Y sí, es la puerta de... En la que no podíamos entrar. Fuimos a rodear nada más, como quien dice, ¿no? Vamos, tengo la tarjeta y tengo todos los sectores activados. ¿Cómo debe de ser, Papu? ¿Cómo debe de ser? Cuando no pude encontrar la tarjeta en mi flora, me dirigí a la vuelta. Regresé. Pensé que me perdería tratando de encontrarte. Pero lo has conseguido. Ahora podemos poner fin a este caos. Espera, primero tengo que hacer algo. No creo que tenga que preocuparse por los traviesos por ahora. ¿Cuáles traviesos? Ok, va a liberar a Stinger Flynn. Digo, a Stinger Flynn, a Nap, a Nap, Nap. Este Papu era malo, ¿eh? Ese Papu era malo. Yo no lo liberaría. ¿Qué? 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 Corrió, ¿verdad? Es súper veloz. Acabemos con esto. Ok, listo, abrí. Vamos por el centro real. Vamos. Ok, ¿hay dos personajes o son dos cañones? No, ¿verdad? Son dos cañones. Ok, vamos por el centro real. Ok, no sé qué es esto, ¿eh? El centro real no se quiere abrir, pero aquí dice recargar. Voy a tener entendido que... Alguien nos va a llegar, ¿verdad? Va a pasar algo malo. ¿No pensé que volvería a ver esta sala de nuevo? No pensé que volvería a ver esta habitación. El cirujano debería estar protegiendo el centro. El cirujano debería estar protegiendo el centro. ¿Cuál cirujano? ¿Quién es ese güey? Dudo que haya sido atrapado por los traviesos. Todo sería un caos ciego, güera. Bueno, solo podemos buscarlo si tenemos el ccepter. ¿El cirujano? ¿Quién es el cirujano? Ok. Activen eso. Pulsar el botón de excursión. Estamos seguros de que queremos pulsarlo. ¡No! ¡Nap, nap! ¡No, nap, nap! ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué haces aquí, nap, nap? ¿Y por qué lo presionas? ¡Eres tonto! Ok, denme el centro. Yo lo quiero. Yo quiero el centro, papu. Deme el centro. Parece una paleta, ¿no? Ok, ok, va. Ayuda. Está ahí. Aquí está. El centro. Le falta una pieza. Eso no es bueno. Pues obviamente que no, papu. Obvio que no es bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está el centro, papu? Ese cerdo de ahí. Así que aquí es donde trabaja. Estaba guardada la llave de mi prisión. Impresionante trabajo. Todos los chicharrotores activados. La gran puerta abierta y el tesoro listo para ser saqueado. Ok, es como una baba esa cosa, ¿no? Me temo que esta es la parte en la que entro y me llevo todo tu duro trabajo para mí. Puedo sentir que no soy el único en esta sala que es bueno en esto. Considera que sea parte del pago por lo que fue hecho para mí. De que la historia no se repita. No teníamos elección. Iban a destruirnos a todos. Tuviste una elección y elegiste es mal. ¿Dónde está el sheriff y el cirujano? Seguramente que yo viniera aquí y me llevara al centro no era parte de tu gran plan. Sí, es cierto, el sheriff desapareció, ¿eh? Se esconden como los cobardes que son. Pero los encontraré y todos pagarán. Parece que el centro también está incompleto. ¿Vas a decirle dónde está la pieza que falta o voy a tener que comerme a tu gatito? No harás nada de eso. Míralo nomás. Se ve muy raro este papu, es como una babosa. Es como una babosa del papu. Ok. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelea? ¿Qué pasó? ¿Se transformó? ¿Qué pasó? ¿Le están dando unos putazos? Míralos, míralo. ¿Qué se la llevó? Ok, hay que correr. ¿Para dónde? Ok, para allá. ¿Y el centro qué? ¿No lo van a agarrar? Bueno, parece que no lo agarramos. Corre, Bambán. Vámonos. Uy, yo lo sigo, ¿eh? Yo sigo a este papu. Yo no sé. Vente, Bambán. No sé a dónde estoy yendo. No sé a dónde estoy yendo. Ok, Bambán. Bambán, corre, Bambán. Porque esa arañota nos va a comer, Bambán. Nos va a comer la arañota. Otro elevador, no me digas eso. Yo no creo que pueda ir. ¿Qué quieres decir? No nos entenderían. Ellos aprecian mis bromas. ¿Quiénes son? Esta es la única oportunidad de tener público. Y la voy a aprovechar. ¿Cómo que la voy a aprovechar? Adiós. Se cayó. Vámonos. No nos tengo que presionar, ¿no, verdad? Es el elevador y aquí termina el juego, ¿eh? El elevador y aquí termina el juego. Bande, Bambán. No, va a aparecer algo feo aquí. No. ¿Qué pasó? Los controla. Los controló. Mira, ¿está Bambán también? No. Ambos serán una buena adición a mi ejército. No me lo puedo creer. Mira nada más. Los controla él. Y el sheriff, falta el sheriff, ¿eh? Los retendré. Busca al cirujano. ¿Y ahora quién es el cirujano? ¿De qué hablas? ¿Ahora cuál cirujano, papu? Adiós, Bambán. Adiós, Bambán. ¿Por qué? Aquí terminó el juego. Aquí terminaron mis 130 pesitos que costó. Agrega la secuela a tu lista de deseos aquí. No, gracias. Todavía no, todavía no. Pero cuando llegue el momento, sí. Y nada, papu. Espero les haya encantado el video. Si fue así, regálenme su like. Y nada, papu. Nos vemos en un siguiente video. Los quiero mucho. ¡Gracias por ver el video!